Hola mis amigos, soy Chas Caliz, el día de hoy vamos a ir a Centro Comercial Madrid Sur y vamos a visitar a Tienda H&M. A ver, vamos a ver cómo están los precios, así que no dejen de ver esto. Tienda H&M. 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 ¡Gracias! 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 Adivinen, ¿cuánto me ha costado? A $2.99 Su precio normal estaba a 5 euros Pero me ha costado a $2.99 Y hay otras igual a estas Simplemente con rayitas por acá y por acá Están a 9 euros y de misma marca El mismo modelo Todo simplemente cambia acá los colores Y las rayitas nada más Así que me he animado a comprar Ya que estaba en oferta y está súper lindo A mí me ha encantado También me compré este bañador Puedes utilizar como bañador O también en tu diario Está súper lindo Me gustó porque estaba en oferta A ver, vamos a enseñarles Este es así Mira, tiene acá Su abroche, todo Están súper lindos Así que esto me he animado a comprar Estaban bonitas Y también es de buen material Apenas que tocas A unos siente Y está a $3.99 A $4 euros Su precio normal está a $9.99 Prácticamente a $10 euros Así que como estaba en oferta He aprovechado comprar Porque me ha encantado Precio buenísimo Precio buenísimo Vean, también me he comprado Unos collares Súper guay Súper hermoso También me encantó Estaban tan preciosos Así que me animé a comprar Estaban a sólo $5.99 Porque su precio normal estaba a $10 euros Así que como están observando Ustedes Es de tienda H&M Bueno mis amigos Espero que les haya gustado este video Más que nada Les haya servido Aquí en España Así están los precios En H&M No están muy caros Están muy cómodos Hay muchas ofertas De mismos ropas Que van a costar A $30, $20 euros Es lo que van a bajar En los sábados Y domingos O en otras temporadas O cambio de temporada O también puede ser Porque ya El modelo que está acabando Quedan ya unos cuantos tallas Y por lo cual Bajan los precios Así que es cuestión de buscarlo Y hay buenísimos precios Así que les animo Si vienen aquí a Madrid O a España A visitar a tienda H&M Que están muy cómodos Y también bonitos modelos Como les he enseñado Y si les ha gustado este video No olviden de suscribirse Y dejarme sus comentarios Y más que nada Compartir con sus amigos Bueno amigos Chau chau